Patricia Costa es una experta en seguridad, pues ella hoy nos va a contar por qué es importante que ustedes los empresarios tengan esa decisión, sobre todo de entender que la seguridad es un sistema, es decir, es algo vivo que permanentemente hay que estar revisando y sobre todo dejarse asesorar por los mejores. Bienvenida Patricia a nuestro programa. Gracias Paula, es muy importante estar acá. Arránquenos contando un poquito sobre por qué se habla de que la seguridad siempre será de alto impacto en todo proceso, en toda compañía. La seguridad es un tema inherente a todos, la seguridad es un tema que tiene que ver con el bienestar y confort de las personas. Hemos hablado siempre de seguridad en todos los ámbitos que nos ocupan, tanto en la vida privada como en la vida empresarial, en los negocios. Entonces, si tenemos a la mano tecnologías en seguridad que nos permitan mejorar nuestro entorno, eso va seguramente a aportar a la productividad y a la sostenibilidad de los negocios. Hay diferentes tipos de seguridad, entonces vamos a hablar de cada uno de ellos sobre todo para aprender y para ir mirando ese paso a paso que nos permita, pues desde sus casas, desde sus oficinas, los empresarios, ir pensando un poco sobre este tema y realmente, digamos, absorberlo como algo importante para la compañía. Arrancamos entonces con esa seguridad física, ¿no? Claro, la seguridad física es todo lo que tiene que ver con nuestro entorno y nuestra infraestructura. La seguridad física está ligada a todo el tema de control de acceso, seguridad perimetral, toda la implementación que tú puedes hacer en seguridad privada, la seguridad humana a través de la vigilancia y la seguridad privada. El tema de control de incendios es muy importante en seguridad física. Esa seguridad física está ayudada por la seguridad electrónica que, ubicada todos estos sistemas tecnológicos en puntos vulnerables, van a mejorar la tranquilidad en el manejo de nuestra infraestructura, de nuestro entorno, de nuestros ambientes. Ya teniendo, digamos, de alguna manera segura esa infraestructura, lo físico, la planta de producción, las oficinas, bueno, ustedes dicen, realmente hay que hacer un énfasis fundamental y esa es la seguridad de la persona. ¿Cómo se hace esta seguridad? Claro que sí. La seguridad industrial es la que maneja la seguridad de la persona, la seguridad ocupacional, el control del riesgo del entorno de ese trabajador. Estas personas, por ejemplo, que trabajan en altura, requieren de unos sistemas de protección para estos manejos en altura. La salud ocupacional, la salud ambiental del trabajador en su entorno, sentirnos confortables en un ambiente de trabajo, donde el aire sea adecuado, donde nuestro espacio sea bien manejado por todo el tema de ergonomía. Entonces, todo el tema de seguridad integral está inmerso en el tema industrial también. Bien. Hablamos de esa seguridad del entorno. También debe tenerse en cuenta a la hora de hacer un plan, en este caso empresarial, desde el punto de vista de la seguridad, ¿no? Claro. Un empresario debe tener primero la decisión de tener seguridad integral. Para tener esa decisión tiene que haber hecho una evaluación del riesgo. Evaluación del riesgo que lo hacen profesionales, que luego de un proyecto de conocimiento y de análisis de todos los pormenores que pueden llegar en un momento dado a ser vulnerable el negocio puedan ser identificados. Luego de identificados estos riesgos, hay que implementar los sistemas de seguridad en los puntos más vulnerables de la infraestructura. utilizar todos estos sistemas para que a través de la automatización podamos claramente identificar y desde lugares remotos ver qué está pasando en nuestras fábricas, por ejemplo, con el tema de vigilancia a distancia. Y luego de implementados todos estos sistemas, hay que tener un equipo multidisciplinario que trabaje permanentemente en estos riesgos y en esta evaluación constante. Es un tema vivo, es un sistema. El sistema tiene que ser permanentemente evaluado. Repasemos entonces esos paso a paso, esos pasitos que hay que dar para tener una buena seguridad en las compañías. El primero de ellos es la decisión que toman los empresarios o el equipo directivo de la compañía de decir, bueno, realmente tenemos que protegernos. Esto debe ser una filosofía empresarial y ahí sí dan el paso para estudiar o hacer, digamos, ese análisis de cuáles podrían ser los riesgos a los que están expuestos como compañía. Luego se eligen los sistemas más adecuados. Ese es el tercer paso, ¿no? Se eligen los sistemas más adecuados. Luego viene la implementación que usted me decía es de lo más difícil porque la gente cree que implementarlo es simplemente en el caso de haber elegido unas cámaras de seguridad, instalarlas y ya. Hasta ahí llega el tema. Quisiera que hiciéramos un poquito más de énfasis en este ángulo. Claro que sí. Lo que usted dice es verdad. Implementan, ponen las cámaras y no hay nadie que esté vigilando los monitores. Entonces las cámaras no están haciendo... Solas por sí mismas no sirven para nada. No sirven para nada. Entonces, de verdad es un sistema que tiene que tener un tema de integración donde todos los equipos multidisciplinarios que la empresa, digamos, indique que lo van a trabajar realmente lo hagan. Y viene ese punto final que es el definitivo, es ese seguimiento y evaluación permanente que permita tomar las decisiones a tiempo. Esos nuevos riesgos porque las compañías evolucionan, cambian su entorno también. Entonces, de ahí que sea tan importante esa evolución y evaluación constante, ¿no? Claro. Muchas veces las fábricas se hacen en lugares donde está esta fábrica y ninguna otra a su alrededor, pero el entorno cambia. Entonces tiene que empezar a implementar otros sistemas de seguridad, como todo el tema de seguridad perimetral, que seguramente al inicio de esta gestión no tuvieron que hacerlo. Pero al paso del tiempo, nuevas construcciones, nuevos riesgos. Entonces es un tema de evaluación constante. Patricia está aquí porque además de ser una experta en todos esos temas de seguridad, pues viene ya desde hace 20 años con una trayectoria interesante haciendo grandes eventos como la Feria Internacional de Seguridad y Andina PAC. Pues precisamente del 6 al 9 de septiembre se va a realizar esa decimoprimera Feria Internacional de Seguridad aquí en la ciudad de Medellín. Y bueno, es interesante como mirar esas grandes marcas, esas casas matrices, las compañías que realmente van a estar aquí para que los empresarios realmente sepan qué es lo que hay disponible para ellos. Claro que sí. Esta es una feria que se hace desde hace 18 años en Bogotá, pero que desde el 2009 la trajimos a Medellín, porque Medellín es una ciudad de vanguardia, donde el tema de tecnología está vinculado a todas las construcciones, a la infraestructura, a la seguridad pública. Entonces, vinimos con la Feria de Seguridad de Medellín, más de 100 expositores desde 15 países, con todos los temas de seguridad, como bien lo hablábamos, seguridad física, seguridad electrónica, industrial, informática y una muy importante que nos toca a todos es la seguridad pública. ¿Cuáles van a ser esas novedades o lanzamientos o quizás temas interesantes que vayan a transcurrir durante la feria? Claro. En el campo de la seguridad electrónica, por ejemplo, vamos a tener hogares automáticos, donde solamente con decir una palabra, como abres de sésamo, el abres de sésamo de hace muchos años, vamos a tener entrando a nuestra casa la chimenea prendida, el aire acondicionado prendido, es decir, todos estos temas de confort y también de ayuda al medio ambiente. No tienes que tener el aire prendido todo el tiempo, sino solamente cuando tú estás. Ese es un tema en electrónica. Otro tema en electrónica muy interesante es el tema de videos remotos. Desde tu casa, desde tu finca, desde tu fábrica, vas a poder saber qué está pasando en tu fábrica, en tu casa o en tu finca. Así estés en Europa, estés donde tu mamá, no importa. Tienes la posibilidad a través de un dispositivo conocer qué está pasando en tu fábrica. También se está implementando esto muchísimo en los colegios. Los colegios, sobre todo en los jardines, en Bogotá, por ejemplo, ya se están implementando estas cámaras y tú con un software desde tu casa puedes perfectamente ver cómo está tu bebé. Entonces es un tema de confort, un tema de tranquilidad, un tema de bienestar. Patricia, desde el punto de vista de la seguridad pública, ¿qué vamos a poder ver en esta feria? ¿Qué novedades hay? Claro, ayer justamente con la policía metropolitana me estaban mostrando un tema que es interesantísimo, que es el manejo de los cuadrantes. Entonces ellos tienen un software y todas las patrullas van a tener un PAT donde una persona cualquiera no solamente va a pedirle a la policía ayuda en el tema de seguridad, sino orientación en los temas de ciudad. Es una cercanía de la policía a la ciudadanía, de manera que eso también lo van a lanzar en la feria. Estamos muy satisfechos de que en la feria se pueda llegar a toda la ciudadanía y que la ciudadanía se dé cuenta de que la seguridad es un tema inherente a todos. Bueno Patricia, pues, éxitos a la policía, a los expositores y sobre todo a ustedes como organizadores para que realmente los empresarios cada vez más tengan esa conciencia de la importancia de la seguridad y de vivirlo realmente como una filosofía. Que sea ese día a día pensar, repensar la compañía y mirar cuáles son esos riesgos y sobre todo a qué están expuestos, pero tomar las decisiones que les ayude a protegerse o a minimizar ese riesgo. Muchas gracias. Gracias Pablo, muy amable. Gracias Pablo, muy amable.